No creas que no estoy llorando Aunque han pasado tantos años Hay noches en que ni la luna entiende tanto amor No creas que no quise vida Seguirla sin tu compañía Y cuando pienso en ti Me digo no Nadie va a robar tu corazón Nadie va a quererte como yo No te puedo olvidar No te quiero olvidar Digo no Nadie va a robar tu corazón Nadie va a quererte como yo Me hace falta tu amor Y te pido perdón Pero nadie va a robar tu corazón No creas que te pido nada Acaso solo una mirada Hay noches en que ni mi alma entiende tanto amor No, no creas que no tuve a nadie Ni creas que logre olvidarte Y cuando pienso en ti Me digo no Nadie va a robar tu corazón Nadie va a quererte como yo No te quiero olvidar No te puedo olvidar Digo no Nadie va a robar tu corazón Nadie va a quererte como yo Me hace falta tu amor Y te pido perdón Pero nadie va a robar tu corazón Pero nadie va a robar tu corazón Digo no Nadie va a robar tu corazón Nadie va a quererte como yo Me hace falta tu amor Y te pido perdón Pero nadie va a robar tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu theoriza Gracias por ver el video.